Este es el momento de reunir toda la magia que has visto hasta ahora y transformarla en tus vacaciones en Walt Disney World Resort. Y como las vacaciones perfectas son diferentes para cada persona, tenemos una gran cantidad de opciones que se ajustan a tu familia y presupuesto. ¿Quieres encontrar el paquete ideal para ti? Solo tienes que usar la función Cotiza tu viaje en la parte superior de nuestra página principal. Introduce las fechas, el número de personas que viajan y, si lo deseas, tu hotel de preferencia también. Luego, haz clic en este botón. Si eliges un hotel específico, verás las habitaciones disponibles en ese hotel. De lo contrario, verás esta página con las opciones de hoteles. Desde aquí, puedes compararlos y comprobar la disponibilidad de las habitaciones. Una vez que eliges una habitación, añádela a tu carrito. Y luego, simplemente selecciona el número de días que necesitas para los boletos de los parques temáticos. Si quieres, también puedes añadir opciones en los boletos. Por ejemplo, con tantas cosas que ver y hacer, posiblemente quieras tener la libertad de visitar más de un parque temático en el mismo día. Esa es la maravilla de la opción Park Hopper. Si te vas a quedar poco tiempo, puedes visitar varios parques temáticos de Walt Disney World el mismo día. Así no te pierdes ninguna de las atracciones. Y para estarías más largas, disfrutas de una increíble flexibilidad. Si quieres ir de safari por la mañana y cenar en Francia al atardecer, puedes hacerlo. Por último, vamos a suponer que quieres ir a divertirte en los parques acuáticos de Disney. Elige entonces la opción Water Park Fun and More. Con esta opción, puedes visitar los parques acuáticos de Disney y mucho más. Como Disney Quest Indoor Interactive Theme Park. O hacer una ronda en uno de los imaginativos campos de golf en miniatura de Disney. Y todavía hay más. Haz clic en Continuar y te lleva directo a tu carrito. Si quieres planificar tus comidas por adelantado, solo tienes que hacer clic en el botón Añade comidas. Y ahí tendrás varios paquetes donde escoger con deliciosas comidas y meriendas en muchos excelentes restaurantes de Disney. De hecho, con el paquete Magic Your Way Plus Dining, puedes ahorrar hasta un 15% por persona. Los diferentes paquetes ofrecen diversas opciones de comidas, desde los lugares de servicio rápido hasta los restaurantes gastronómicos o en los que se puede comer con los personajes Disney. Y los planes ofrecen una gran selección de los restaurantes de Disney. Puedes hacer clic para obtener más información sobre los restaurantes que se incluyen en cada plan de comidas, aquí mismo también. Ahora, haz clic en Finalizar para regresar a la página donde está tu carrito. Si quieres, puedes reservar tus vuelos en esta página. Y reservar el transporte terrestre también. Si vuelas al Aeropuerto Internacional de Orlando, elige el servicio Disney's Magical Express Transportation para que te lleven a tu hotel Resort Disney. Es gratuito. Si estás satisfecho con todas tus selecciones, simplemente haz clic en Pagar. Y si necesitas ayuda mientras planificas y reservas tus vacaciones, llama al 407-W-Disney o visita tu agencia de viajes. Ellos te ayudarán a convertir la magia en realidad.